La Junta Departamental de Artigas aprobó su presupuesto quinquenal en una extensa sesión extraordinaria que comenzó en la noche de este pasado jueves y que finalizó pasada la medianoche. 31 ediles más sus suplentes asistieron a la polémica sesión en la que hubo de todo, desde acusaciones hasta presencia policial. En esta edición de Flash Informativo la cobertura completa de lo acontecido. El presupuesto fue votado por 19 ediles, 15 oficialistas, 3 del Partido Colorado y 1 del Frente Amplio, este último edil Sergio La Paz, quien destacó el mandato de su fuerza política de votar en contra. En tanto la edila Irene Moreira del Partido Nacional y el edil Colorado Francisco Bandera no votaron el presupuesto. Nosotros no hemos acompañado esta medida, compartimos de que existía la necesidad de que el edil tuviera algún tipo de recompensa por su labor. Propusimos, tal vez tarde para los que se tendrían algunos conciudadanos, pero a tiempo para esta sesión, de que se eliminara todo tipo de partida en dinero para los civiles, adaptándonos a lo que dice nuestra Constitución. Y me extraña, me causa todo tipo de sensaciones ver al Frente Amplio defenderse en contra del aumento, cuando ellos son los padres de la criatura. Son los padres de la criatura a nivel nacional. Empezó allá y termina acá. Entonces, señor Presidente, cuando nosotros votamos el presupuesto departamental, también estuve en desacuerdo con la recuperación salarial que se prometía. También encontré que era ridículo ese artículo famoso que no lo acompañé. Y no me puedo oponer a la voluntad de Quirme, rindo la posibilidad de estar en este sillón. Y parte de esos funcionarios municipales han colaborado muchísimo para que desde aquí pudiéramos defenderlos. Lamentablemente no pudimos poner toda la fuerza necesaria para que si a un medio ellos se miraban, se lograra. Pero, por lo menos, tampoco podemos ser incoherentes en acompañarnos a nuestro propio aumento con el voto y no haber logrado que se saliera adelante con su aumento. Así que es eso, Presidente. Me parece que la coherencia política hubiera estado presente si aquí se hubiera dicho vamos a andular las partidas, vamos a acabar de cobrar. Y no había ninguno que propusiera eso. El rol del Edil es un rol principal, es muy importante. Es el primer edadón de esta carrera política. Es el que está en contacto directo con la población, con la ciudadanía. Conoce sus dificultades, sus necesidades. Es por eso que entiendo que el Edil debe cobrar esta partida. Es justo. Es más, yo considero que el Edil debe tener un honorario, debe tener un honorario fijo, un sueldo fijo, un salario. Que podamos, ¿por qué no, aportar al IRPF? Pero también que podamos aportar para la jubilación. Por haber estado cinco años sentado en esta banca. ¿Por qué no también tener el beneficio de una mutualista? Yo no sé si todos los Ediles aquí en este recinto tienen el beneficio de alguna mutualista, algún tipo de cobertura médica. Ya en el gobierno del Partido Nacional se trató justamente este tema, una reforma de la Constitución, preveía justamente esto que estoy diciendo. En aquella oportunidad, al que esta, mantengo mi misma postura. Pero todo esto hay que verlo en un momento, en una situación, en un lugar determinado. El gobierno departamental está haciendo malabarismo para conducir este barco y llevarnos a un puerto firme. Es público y notorio que ha tenido que no renovar contratos a funcionarios para poder seguir, para poder mantener el objetivo, el cometido que tiene, uno de los tantos cometidos como, por ejemplo, pagar el salario del funcionario público. Es por eso que entiendo que en este momento, en este momento, no puedo, por principio, acompañar el incremento de las partidas para los Ediles. Entiendo que sería un mal ejemplo que estoy dando como Edil a los contribuyentes, a los ciudadanos de Artigas.